Acompáñame un día conmigo en vacaciones productivo. Todo comienza yo dormido y cuando al fin me levanto me voy rápido al baño a meterme a bañar. Después me pongo mi ropa, esta es la de hoy, ¿cómo me veo? Me bajo a desayunar, obviamente café frío. Y ahora me voy a mi escritorio, prendo mi computadora y me pongo a hacer una lista de pendientes de lo que tengo que hacer hoy. Yo la hago en Idenati, te la recomiendo. Y bueno, esto es lo que tenemos que hacer hoy, vamos. Primero hice mi tarea de arte, que eran pintar unos cuadros, así quedaron. Después me pongo mis tenis para salir un rato a caminar. Y ahora tengo que lavar los trastes que no me gustan. Después vi una película con mi familia, esta vimos, me encantó. Y recogí mi escritorio porque estaba muy sucio. Y ahora solo falta una cosa por hacer, jugar Roblox. Así que me metí a Idenati, le piqué a Roblox y jugué con mis amigos. ¡Y listo!